Este 10 y 11 de marzo la Casa de la Cultura presenta el Rescate de los Sabores Orenses. Esto es un evento de lo mejor en la cocina en vivo. Serán 15 chefs los que den a conocer lo mejor de la gastronomía orense. Con el propósito de rescatar la gastronomía de nuestra provincia, chefs de todo el país participarán del evento denominado el Rescate de los Sabores Orenses a efectuarse el próximo 10 y 11 de marzo. Viernes a las 9 de la mañana. 10 de marzo. El día 10 de marzo, 9 de la mañana, con la inauguración. Y esto se va a extender hasta el día sábado, hasta las 4 o 5 de la tarde. Tenemos dos días con lo mejor de la cocina ecuatoriana, de los chefs de cocina ecuatoriana hoy por hoy. Que hemos pensado que ya es hora de que, no solamente Machela, sino que en sí la provincia de Loro, ya esté o figure en planos muy demostrativos de la gastronomía. La gastronomía debe ser de salón, algo que la ciudadanía reconozca, que la gastronomía es un patrimonio intangible. Este arte está enfocada a desarrollar varios platos con los productos autóctonos de Loro. Estamos hablando de camarón, de langostino, de café, de cacao, de guineo. Entonces, cada uno de los chefs vienen con platos exclusivamente con el mejor chocolate del mundo, y con el mejor guineo del mundo, y el mejor camarón del mundo. Es decir, tenemos lo mejor del mundo para hacer los platos mejores del mundo. Los profesionales en la cocina deleitarán al público desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el próximo viernes y sábado. Marta Contento, Noticiero TV Oro.